Música Bueno chicos, pues estaba a punto de irme a pescar, pero se me ha ocurrido contaros una historia y es, como muchos me habéis preguntado, como estoy haciendo los vídeos en este viaje, ¿vale? Muchos me preguntáis que qué ordenador utilizo para hacer los vídeos, cómo estoy editando, qué peso llevo en la bici, cómo me estoy manejando todo ese tema, ¿no? Entonces, parte de mi acuerdo con Microsoft era que ellos me dejasen la tecnología que necesitaba yo para hacer este documental y yo haría todo exclusivamente, todos los vídeos que hago y todas las fotos con su tecnología, ¿vale? Entonces, parte de lo que Microsoft me dio fue el Nokia Lumia 1020, que ya todos lo conocéis y podéis ver un review que hice de Nokia Lumia en mi canal de vídeos y la otra parte era una Surface Pro como la que veis aquí Todos los vídeos que yo publico semanalmente en don'tfollowthisby.com y todas las fotos que veis que cuelgo y tal, todo lo hago con esta tablet, ¿vale? Esta tablet es un dispositivo de Microsoft que se llama Surface Pro, la mía es la Pro porque les pedí la más potente que tuvieran, por favor, porque tenía que trabajar duro con ella Yo lo llevo en la bici y eso quiere decir que no pesa mucho Este en concreto tiene una capacidad de 128 GB en el disco duro Tiene una memoria RAM de 4 GB y tiene un procesador interno Intel i5 Lo que quiere decir para los que hayáis quedado pillando moscas que es como un ordenador no es como un ordenador de sobremesa, es que es como un ordenador de sobremesa potente ¿Vale? Yo cuando estoy trabajando con ella con los vídeos utilizo el teclado le pongo el soporte este de aquí y trabajo con ella como si fuese un ordenador normal y corriente y cuando la uso para revisar cosas de la web en la cama o para leer lo que quiera o para tener un poco más de movilidad cierro aquí, le quito el teclado y me la llevo así Yo sinceramente estoy muy contento con este aparato porque es un pepino que va toda leche pero si quisiera contaros algo de como funciona esto si quisiera daros un buen ejemplo lo que voy a hacer es, lo primero lo voy a apagar para que veáis lo que tarda este bicho en encenderse una de las cosas que más por saco dan de los ordenadores y en eso estaréis todos de acuerdo es lo que tarda en encenderse ya tengáis el último Mac, el último no sé qué, la última leche o sea, los ordenadores tardan en encenderse muchas veces tanto que te saca de quicio esto es una prueba real de lo que tarda la Surface en encenderse para que lo veáis lo voy a dar aquí y lo vais a ver en directo, ¿vale? lo doy al botón ¡pam! ahora aparece aquí Surface ahí está, Surface 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 segundos pongo mi contraseña que no os la voy a... que no os la voy a decir ¡ah! me he equivocado con los nervios de irme a pescar me he equivocado le doy a Enter y ya está o sea, esto está listo vas al escritorio puedes abrir una foto mirad lo que tarda en abrirse las fotos todas estas son las fotos que ya está publicando estos días la Surface tarda en encenderse 10 segundos pero no en encenderse y en que... y en que... y que esté encendida en que puedas empezar a usarla los vídeos los hago yo con... Premiere lo tengo aquí lo tengo de pago por cierto para que veáis también que todos estos programas corren fenomenal en una Surface lo estoy abriendo para que lo veáis ¿vale? la parte que yo trabajo esta página esta tablet es la parte digamos más de edición de vídeos y cualquier programa de edición de vídeo cualquier programa de edición de fotografía lo puedes utilizar en la Surface es el avance de un ordenador un ordenador de sobremesa pepino que era enorme ahora es esto o sea, tú aquí puedes editar vídeos aquí están todos mis vídeos capítulo 28 el último que he hecho por ejemplo y luego hago un uso de... de usuario como cualquier otro o sea, tengo mi PowerPoint tengo mi Word tengo mi Excel tengo mi OneNote tengo mi OneDrive puedes coger el lápiz que viene con la Surface que yo no me lo he traído porque no me la practico en la bici y puedes dibujar en OneNote de hecho el lápiz que viene con la Surface que yo no lo tengo al darle al botón de arriba de un lápiz como si fuese un portaminas se te abre el OneNote directamente para que puedas dibujar y tomar cualquier nota rápida que quieras apuntar de oye, el número de teléfono de alguien o lo que sea ¿vale? entonces si veis aquí yo tengo todos los capítulos que voy haciendo este es el último el 24 este es el 25 se va ordenando cronológicamente ¿vale? y cuando tengo todo escrito en el OneNote lo paso a la página web otra cosa que hago que veis también en mi página web es subir las fotos en OneDrive que tengo aquí la aplicación igual que la del móvil aquí tengo las fotos y aquí están todas las fotos del viaje que podéis ver en la página web al tener la aplicación de escritorio a mí me es muy cómodo porque las voy ordenando voy quitando unas voy poniendo otras y no tengo que esperar a que se cargue directamente lo bueno de esta tablet es que puedes jugar leer hacer lo que quieras pero trabajar no como con muchas tablets que no puedes trabajar que solo sirven para leer con esto puedes hacer lo que necesites siempre allá donde estés el precio no me lo sé bien porque ahora estoy en Nueva Zelanda y no estoy puesto con eso pero lo podéis buscar en la página web de microsoft.com o me podéis preguntar más dudas que tengáis yo os he contado como la uso en este viaje pero si tenéis dudas acerca de acerca de cosas más técnicas pequeños aspectos cosas en concreto preguntadme sobre este vídeo en YouTube y yo responderé ahora mismo aquí llevo una caña de pescar y una surface hace un día estupendo y me voy a ver si pillo algo así que muchas gracias a todos por escuchar si queréis ver todo lo que estoy usando en este viaje pues podéis ver mi canal de YouTube he hecho dos vídeos ya uno como estoy utilizando el Lumia 1020 que es el teléfono con el que grabo todo lo que veis y dos como edito y proceso todo lo que grabo que es con la surface que acabo de ver que acabo de enseñar hasta luego estoy poniendo poniendo el bacon que todo el mundo sabe que no va a funcionar pero au está subiendo la marea ¿qué? ha pillado no ha pillado ni leche se ha quedado pillado el anzuelo encima habrá algún pez que se esté comiendo el bacon joder ¿qué?